Vamos mi negra, lava las penas, pa' que ande limpio es que no sueñe. La muchachera, la chinitera, no tiene casa, anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra, lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera la que se queda enamorada. De algún ranchito donde hace brillo la madrugada. La muchachera carnavalera arde en la albahaca. Las amarguras y desengaños que nunca faltan. Esa es mi negra la que se arregla con un chiquito de lo que sea. Siempre fue poco, fue casi nada. Solo una pieza sola y prestada. La muchachera, la negra entera, busca muchacho. Pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gajo. Vamos mi negra, lava las penas, pa' que ande limpio el que no sueña. Vamos mi negra, lava las penas, pa' que ande limpio el que no sueña. Vamos, mi negra, lava las penas, pa' que ande limpio el que no suena Vamos, mi negra, lava las penas, pa' que ande limpio el que no suena Muchas gracias